Son varios puntos que son tratados en la Cámara de Diputados este viernes, donde se prevé una serie de medidas de fortalecimiento y prevención en contra del coronavirus. Implementación de actividades necesarias, hospitales públicos, la seguridad social a corto plazo y el subsector privado, control fronterizo y aeroportuario, gratuidad en el tratamiento de la infección por el coronavirus en marco al SUS. Sin embargo, son algunas las observaciones que se realizará en el pleno de la Cámara Baja, que se deben, aseguran, fortalecer. Flexibilidad laboral, que también se ha incorporado, y la comunicación y difusión, que los medios de comunicación deben ayudar a cooperar para la difusión y la sensibilización. El tema financiamiento, el financiamiento ya el Gobierno Nacional ya tiene dispuestos recursos a través del presupuesto que tiene para riesgos, ya ejecuta. Ahora también se habla de otros, como ser, por ejemplo, recursos que vienen de créditos o recursos de donaciones. Recordemos que tras su aprobación en Cámara de Diputados, será llevado hasta el Poder Ejecutivo para su promulgación. Gracias. 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 Gracias.